Mire, Emi no va a estar sentada aquí esperando. Déjela que se distraiga. ¿Y quién le ha dado permiso para inmiscuirse en nuestros asuntos? Y sepa que no me gusta nada que usted salga con mi nieta. Oiga, señora... Váyase, váyase. Usted no es hombre para María Emilia. No tiene educación, buen nombre, ni siquiera tiene donde caerse muerto. ¿Qué espera? Mira, le he dicho que se vaya y deje tranquila a mi nieta. Abuela, por favor, no seas majadera. Entiende que yo nunca voy a permitir que andes con alguien como... como este. Mire, señora, yo solo soy amigo de María Emilia. Y ojalá todos los hombres se acercaran a Emi con las mismas intenciones que tengo yo. Vamos, Emi. María Emilia. ¡María Emilia! Ya no le hacen caso a una. ¡Ay, qué se ha hecho de mi mundo, señor! Esa vieja como que no es carnienta, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué? ¿A dónde van? Lalo invitó a salir a María Emilia. Y a mí me llevan de chaperona. Sí. Es que Lalo insistió, insistió, así que... Bueno, bueno, que se diviertan. Te dejé la comida calentita. ¡Vamos! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Chao! ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue esta tarde? Hubo inventario. ¿Y el portazo? ¿Qué, no sabes? ¿No los viste? ¿Qué, qué, qué pasó? Lalo y María Emilia salieron juntos, del brazo. Y mi mamá atrás, chaperoneándolos, como si fueran novios. Bueno, van a dar una vueltecita para entretenerla. ¿Entretenerla, por favor, Nina? Lo que pasa es que él está atrás de ella otra vez. Claro, se queda sin compromiso y Lalo vuelve a hacer el papel de enamorado tonto. Rocío, no hables así. Es que ya me harté, pues, Nina, ya me harté. Ya, cálmate, cálmate. ¿Vas a comer? No, no quiero, no quiero comer nada, no quiero. Pero no te la agarres conmigo. Nina, tú misma no viste cómo se lió a golpes con Alejandro por ella. Pero eso fue para defenderla, ¿por qué? ¡No! No lo hace para defenderla. ¿Sabes por qué lo hace? Para hacer méritos. Porque quiere quedar bien con María Emilia para conquistarla. Y lo hace así, descaradamente, sin importarle lo que yo pueda sentir. Al día siguiente de que el novio la deja, él ataca frontalmente. Dime si no está desesperado. No, no. A mí me parece que tú exageras. Después de besarme. De besarme en la boca, Nina. De decirme que no era de palo, que yo le provocaba. Que era una tentación. Si alguien te oye. No, Nina. Esto lo voy a definir yo. Y de esta noche no pasa. ¿Qué va a hacer? Voy a hablar con él. Voy a hablar con él cara a cara. Y esta misma noche, Lalo me va a tener que decir si quiere a María Emilia. Y me quiere a mí. No lo recuerdo, Semi. No vale la pena. Es que, es que todo me lo recuerda a Lalo. Este sitio, la música, las calles, todo. Yo quiero ver de nuevo luz. Buenas noches. Buenas noches. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos pediremos un crema. Sí, pero uno bien grande, ¿eh? Con fresas, con duraznos y con crema chantilly. ¿Te parece bien? Sí, sí. Bueno. Oye, qué bonito lugar, ¿no? Y qué lindo el paseo, la gente. Uy, los carros. ¿Has visto cuántos carros? Debe ser lindo tener un carro. No estar ahí esperando el autobús. ¿Tú sabes qué? Cuando yo sea rico, me voy a comprar tres carros. Uno rojo, uno verde y uno amarillo. Ay, hijo, ¿y para qué tanto colorir? Bueno, pues para que la gente no se confunda, para que sepan que tengo tres carros. Ay, loco. Mira, yo con uno solito me conformo. Pero eso sí, ¿eh? Uno que sea bien grande, bien cómodo. Así como ese que está ahí, ¿ves? Así. A ver, escoge uno para ti. ¿Yo? ¿Para mí? Escoge uno que yo te lo voy a comprar. Ay, hija. Escoge, total, si de coger se trata. ¿Qué más? ¿Qué pasa, Emi? Alejandro, Alejandro acaba de pasar en su carro con una mujer, generosa. Ay, querida. ¿Ahora? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, generosa? Alejandro, anda como una mujer. Ah, a lo mejor te confundiste, amor. No, mamá, yo lo vi. Sí, era él. Caramba, tan bien que la estábamos pasando. Discúlpame, Lalo, ¿sí? Discúlpame. No, Emi, si el que metió la pata fui yo. Te traigo para distraerte y mira ahora. ¿Cómo te ibas a imaginar tú, ah? Nadie es adivino, ¿no? Bueno, como que la noche se echó a perder, ¿no? Emi, si quieres, te regreso a la casa. Sí. Tú no estés angustiadita, mi amor. Esta cabecita solo debe pensar en sus estudios, en las cosas propias de su edad. Ir a fiestecitas, al cine, como antes. Yo no quiero verte preocupada. Ay, pero mami, ¿cómo no me voy a preocupar de lo que está pasando? ¿Me vas a dejar afuera de esto otra vez, mamá? ¿Vas a decir de nuevo que soy una niña y no hablarme de eso? ¿Y engañarnos las dos? No. No, mi amor. Ya me doy cuenta que no puedo excluirte. Este es un problema familiar y... Bueno, los problemas de la familia los tenemos que sufrir todos. Ay, mami. Mi papá se fue y no dejó. ¿Y ahora qué más va a pasar? No sé, Gaby. No sé. Pero tú estás más tranquila, ¿verdad? Sí, hijita, claro. Y tú tienes que prometerme que vas a estudiar, que vas a tratar de hacer tu vida normal y que no le vas a guardar rencor a tu papá. Por favor. ¿Me lo prometes? ¿Y cómo estás, campeón? Ay, Mónica, me siento mal. No estoy convencido que callar sea lo mejor. Por favor. Recuerda que Alejandro al fin sabrá que tú no tuviste nada con María Emilia. Quedarás libre de culpa. Él hasta tendrá que arrepentirse de haberte juzgado tan mal. Ahora eres el malo del cuento, pero cuando descubra que no estabas con María Emilia, sino conmigo, ya no le dará importancia a lo que has hecho. Puede ser. Y para cuando él lo sepa, estará más tranquilo. Tendrá otros intereses. Otra mujer que le convenga más. Ya ni le pasará por la cabeza volver con María Emilia. Créeme. Es por nuestra felicidad. Que vale mucho, ¿verdad? Sí, sí. Puede que tengas razón, pero... Es tan amargo pensar que... Entonces no pienses. No pienses en nada. Déjate llevar por la vida. Es lo mejor. Nos iremos en ese viaje de vacaciones. ¡Ay, qué maravilla estar juntos tú y yo! Ya verás cómo nos olvidamos de todo. Ya verás. Lo siento, lo siento, Lalo. Perdóname, ¿sí? No importa, Emi. Edosa, vaya con ella. Trate de consolarla. Ay, qué mala suerte. Pero mira qué casualidad. Tenían que estar justo en el mismo lugar al que fuimos. El pituco ese... ...recién habiendo perdido a Emi... ...la pasó con otra por ahí. Ese no la quiere nada. Ay, qué mala suerte.